Música Pues que creen, estaba mucho más fácil Solería de moverse un poco Miren que bonito Cercada De hecho el ladrillo de salto no se sabe Si es nuevo Si se le dan las columnas o que Pero Música Bien cercadita, bien cuidadita Hasta con un canelo ahí De vigilante Y una construcción bien Bien reciente Columna de hierro, de hecho de riel Y bien preservada Se les agradece a las personas de por acá Que la dan cuidado Que están pendientes de ellas Buenos días Sabes si comentan acá Que a quien se le debe el trabajo de restauración de la estación es Don Antonio de Jesús Reyes Ex empleado de ferrocarriles nacionales de El Salvador En compensación se le entregó la estación Como me dicen Y él fue quien la Quien la tiene así de bonita Según me comentan Él hace poco Falleció Pero pues que bonito legado Que nos ha dejado Una estación bonita Conservada Bien construida Y pues No se don Rafael Tal vez a usted le suene el nombre Esto es parte de lo que él dejó La conservación de una estación Histórica Y que en su momento Tuve una gran relevancia para el país Movimiento de mercancías Pasajeros Y mire acá Qué belleza la estación Qué belleza la estación Qué belleza la estación Y mire qué bonito Nos comentaba un vecino de allí De la estación De esta otra edificación Instalaciones que se utilizaban Para resguardar grano O cualquier tipo de mercadería Una construcción bastante bonita Mixta Bien conservada Y ese detalle Que me gusta ver De lunas hechas de rieles Y las vigas de madera Todo bien bonito Cercado Bien cuidado Les agradece a las personas De por acá Ese cuido Que se ve que le brindan A las instalaciones Por A o B motivo Sea por lo que sea Se agradece Ver parte de este patrimonio histórico Bien cuidado Bien cuidado En buen estado Construcciones algunas Con más de 100 años Pero que siguen en el pie Como testigos Mudos Dijo alguien De ese pasado glorioso Que fue Fena de sal Y eso es Y eso es Y eso es El cansador El glóculo Conductores Seguimos con la ruta Quósged Etc K M luck Y 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 ¡Suscríbete!